Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Aquí Ruy Rodríguez con todos ustedes en un nuevo episodio de mi canal YouTube de emprendedores latinos como yo. Bueno, antes de comenzar con el tema, suscríbanse a mi canal de YouTube, pongan en la campanita las notificaciones y sus comentarios, que de ahí sacamos los temas que vamos a conversar con todos ustedes. Bueno, hoy estoy aquí con Patricia porque Lisbeth no quiso salir en cámara, quiero decirle. Lisbeth es cubana, Patricia es de acá, de la misma república de Venezuela. ¿Cómo estás Patricia? Excelente, de verdad que muchísimas gracias por invitarme, para mí es un honor poder acompañarte acá en este episodio. Mira, y que conste que la conocí ayer. Les cuento que estábamos en un evento y de repente dijimos, ¿por qué no? Vamos a entrevistarle. Ustedes saben que siempre voy a buscar emprendedores que tengan que ver con belleza y cómo su producto puede alinearse a la belleza exterior y, por supuesto, cómo puede ayudar a nuestro organismo a que tenga un mejor equilibrio. Entonces, primero, ¿cuál es tu producto? Nosotros estamos en el área de la salud a través de los sistemas de tratamiento de agua, pero nos especializamos en el agua alcalina. El agua alcalina tiene una cantidad de bondades, beneficios y esto totalmente salud. Hace casi un año decidí cambiar de agua normal a agua alcalina, pero compro, tú sabes, esos potos que son como cinco galones, dos galones, eso es lo que compro. Pero, ¿cómo es este sistema? Y cuéntanos un poquito, porque yo sé que es muy saludable, pero quiero que lo compartas con el público y le cuentes las bondades de lo que es cambiar de agua normal a agua alcalina. Tiene mucho, voy a ir por partes, porque, bueno, normalmente las personas siempre me cuentan eso. Compramos botellas en estos sitios y ahí son muy famosos y, de hecho, muchos artistas como Rudy toman agua alcalina. Entonces, quiero comenzar para que podamos entender de dónde proviene la alcalinidad. Existe una tabla, que es la tabla del pH, que en nuestro cuerpo puede estar ácido o alcalino. La tabla, si no, imaginemos de 0 a 14. No, 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 dilo y te voy a decir una cosa sobre eso. 0 a 14, la mitad, 7. Ahora, 0 es totalmente ácido y 14 ya es una escala bastante alta. ¿Y de dónde proviene que podamos estar ácidos o podamos estar alcalinos? Esto proviene mucho de lo que nosotros consumimos, ¿ok? Todas esas bebidas azucaradas, alcohólicas, comida chatarra, eso hace que nuestro organismo, nuestro pH, baje. Paren ahí porque yo tengo que decir algo. Ustedes se acuerdan que en uno de los temas que hicimos, que yo les decía que en un momento estaba buscando bebé y todo eso. Una de las cosas que me dijeron, porque fui con varios médicos, ¿se acuerdan? Y uno de los médicos fue a través de la computadora y esa persona, esa doctora estaba en Moscú. Hablé con ella y ella me dijo, solamente en la entrevista me dijo, es que tu cuerpo es demasiado, extremadamente ácido. Y necesitamos cambiar el cuerpo a que sea alcalino, porque cuando entran los espermatozoides, queman totalmente. O sea, no los reciben, como que los achicharra. Entonces, ahorita que tú dices eso, yo digo, mira, bueno, ustedes saben que yo soy muy folclórica cuando hable, así que no se preocupen. Pero tienen como el concepto, pues, de lo que les estoy diciendo. Pero, pero, tú dices que es mucha azúcar, mucha bebida azucarada, mucho alcohol. En mi caso, yo te puedo decir que la única droga mía ha sido el azúcar y lo he consumido desde pequeña en grandes cantidades. Y obvias razones, hoy estoy pagando las consecuencias. Pero siempre digo, nunca es tarde para cambiar de estilo de vida. Ahora continúa con, perdóname que te interrumpí, pero quería contarle eso. La gente siempre quiere saber una parte de mí que los pueda ayudar y que se puedan sentir identificados. No, y me agrada que puedas comentar estas cosas. Para continuar la otra parte, ¿ok? Menos de 7 es ácido. Cuando pasa sobre los 7 ya se convierte en alcalino. ¿Y qué nos mandan los médicos a comer? ¿Cuáles son esas dos cositas que más nos dicen? Coman fruta y vegetal. Sí. Esta es la razón por la cual ellos lo dicen. Porque saben que nuestro pH aumenta. Cuando nuestro pH está arriba, sobre los 7, estamos en la escala alcalina. Y esa es la escala ideal para que nuestro cuerpo esté totalmente sano. Y por lo menos cuando uno empieza a consumir agua alcalina, ¿en cuánto tiempo tú puedes ver una diferencia, por lo menos? Porque tú me estabas hablando detrás de cámara, sobre la piel. ¿Cuál es la diferencia que uno puede ver en la piel? ¿Cómo el agua alcalina ayuda a vernos más sanos? Bueno, el agua alcalina inclusive desde que nosotros pasamos al segundo o tercer vaso, ya nosotros nos sentimos bien. Hay algo que a mí me encanta decirlo. Porque las personas dicen, oh wow, estoy tomando agua alcalina y me siento con muchísima más energía. Pero la verdad detrás de esto es que lo que nos sentimos es muchísimo más hidratados. Nuestra piel empieza a reflejarse. Nuestra piel empieza a tener mayor elasticidad, a sentirnos, a verse inclusive, a verse muchísimo mejor. Wow. Y el cabello, el cabello también. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo que una actriz muy famosa de Hollywood, Debbie Moore, siempre decía, Ella no usaba el agua de la ducha porque tiene mucho cloro. Viene muy tratada, viene muy procesada y en el momento que cae sobre la piel, automáticamente te seca. Y imagínate algo, imagínate que tú pongas cloro en tu piel. Imagínate cloro en la piel, uy, o sea, la resequedad en todo el cuerpo. Y en tu rostro que es la parte más delicada. Sí, por eso yo le digo a la gente, cuando usa sus productos de belleza, sus cremas de belleza, no tiene que ser solamente de Rudy Rodríguez Natural Care, sino cualquier producto, cualquier firma, que tiene que tener un alto nivel de hidratación y de humectación. De lo contrario, por más que uno compre cremas y cremas y cremas, si no tiene ese alto nivel, así como tú dices, de alcalino, en el caso de lo tuyo, porque yo tengo mi producto, tú tienes tu producto, pero cuando uno lo combina, que ahí es donde veo donde está la belleza, cuando uno combina agua alcalina, cuando uno usa una crema de un gran nivel de retinol, de un gran nivel de hidratación, hace que se vea mucho más joven, hace que se vea mucho más viva. ¿Qué otro beneficio tiene esa agua alcalina? Tiene beneficios para la digestión, ayuda a que podamos hacer una mejor digestión. Señores, estamos oyendo, ¿no? Agua alcalina para la digestión. Antioxidantes. Wow. Atletas de alto rendimiento, va a mejorar su hidratación, va a mejorar el rendimiento también. ¿Qué otro beneficio te puedo nombrar? No tiene electrolitos ni eso, ¿no? Existe agua alcalina con electrolitos, existen diferentes tipos de agua alcalina. Podemos hablar de los diferentes tipos de agua y existe agua alcalina con electrolitos, pero lo que nosotros recomendamos, también la recomendamos agua alcalina con electrolitos, pero recomendamos el agua alcalina purificada. Miren qué importante es eso, ahorita tú me has hecho pensar, porque qué importante es tener agua alcalina, de lo contrario, tú no tienes que usar todas esas bebidas que son de colores horrendos y tal, y no sé qué más, que te dicen que te van a hidratar, pero no te echan el cuento completo, que tiene un nivel de azúcar grandísimo. Y es lo que tú dices, el agua alcalina es muy importante porque te baja los niveles también de azúcar, ¿correcto? Sí, por supuesto, que el agua alcalina ayuda, inclusive para cualquier tipo de padecimiento, todo médico recomienda el agua alcalina porque ayuda a cualquier padecimiento. Y lamentablemente en nuestra sociedad se ve el cáncer y es uno de los padecimientos, tú lo sabes. Sí, claro, claro, número uno. Y de eso hablan los médicos. ¿Puedo contar una historia real? Cuéntanos una historia. La historia me encanta y la atesoro en mi corazón. Fui a una casa a visitar una familia y les empiezo a explicar, me encantó una familia cubana, por cierto, y conversaba con ellos, les expliqué todos los beneficios porque nosotros también hacemos lo que son los análisis, los test gratuitos al agua, para que la persona pueda tener un panorama completo sobre el agua. Entonces le expliqué todos los beneficios, al final hablé del agua alcalina y la señora me toma de la mano y me dice, quiero decirte algo, yo decía, cuénteme, y me dice, sabes qué, yo tomo agua alcalina. Y ella va y trae una botella de agua alcalina y dice, esto es lo que yo uso todo el tiempo, lo que yo tomo. Y le digo, oh, qué chévere, qué interesante, me dice, pero hay otra cosa más, tengo cáncer, por eso yo tomo esta agua. Wow. ¿Cómo podrías ayudarme? Wow. Esa para mí fue impresionante de verdad, que causó un impacto en mí. Wow. No, tú no te sientes que cuando uno está promocionando un producto, ahorita con la historia que me contaste, tú no sientes que uno tiene un compromiso grande y una responsabilidad con la gente, que no es echarle el cuento, sino de verdad a poderlo ayudar a cambiar de vida. Lo voy a decir, lo puedo decir a lo venezolano. Dilo a lo venezolano, lo que tú quieras. Se me infla el corazón, de verdad que sí, me siento, wow, digo, a veces siento que es un compromiso grande, pero que también soy merecedora de ese compromiso, de poder ayudar a las personas. Así es. Me hace sentir muy bien. Me encanta, me encanta porque yo comparto eso contigo y siempre lo comparto con todas las personas que están suscritas en el canal de YouTube. A mí me gusta compartir experiencias de vida en la cual la gente primero sepa que uno no es perfecto, que uno está también buscando, que uno también puede compartir cosas que pueden ayudarlo a que su salud mejore, a que su belleza mejore, a que su corazón se alivie, para que quite su rabia y ponga cariño, ponga amor. ¿Sabes? Porque es una combinación de purificar el agua, pero también purificar el alma. Porque si uno no se siente bien, o sea, cómo uno puede, imagínate si uno se siente bien como ser humano. En este caso, porque yo tengo el canal de YouTube, digo, yo tengo que hacer algo por la gente, yo no me tengo todas las respuestas, pero me encanta que lo vean desde un punto de vista normal, coloquial. No de, hola, soy profesional y tal. No, 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 no. Yo no soy esa. Además, no soy profesional en nada. Lo único que soy profesional es en la actuación. Pero, pero que con esa experiencia que tú contaste, una experiencia que yo he tenido, fíjate, yo les acabo de decir a ustedes, me dijeron que mi cuerpo era tan ácido, tan ácido, que eso te trae problemas, que hay una consecuencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje para todos ustedes? Si están buscando bebé, si quieren mejorar su salud, si quieren mejorar su belleza, tomen agua alcalina. Agua de buena calidad. Agua. Hay que comenzar a cuidar la salud. Esto es algo sumamente importante. No tomárselo a la ligera. Voy y escojo cualquier agua, hasta algo simple. Por allí comienza nuestra salud, con la simpleza. Una pregunta que tú haces y eso ya es personal. ¿Tú qué hacías en Venezuela antes de estar con el agua alcalina? Abogado. Gracias. ¿Y abogado de qué? Abogado penalista. Criminología. Gracias. Tú sabes que yo decía, o ella trabaja en derechos humanos, o tú trabajas, algo me decía, es por tu manera de ser. Es como tú eres. Cuando eras abogado, ¿qué fue lo que te impulsó a ser abogado? ¿Y por qué abogado penalista? Bueno, la verdad es que yo comencé primero ejerciendo un poco en la parte civil. Ok. Y lo que me llamó la atención, wow, tengo que decir esto. Bueno, este es tu momento, mi amor, dilo. Lo que me llevó a hacer esto era que yo quería ayudar a mi mamá. Estaba en el mundo de los negocios y tenía muchas cosas que manejar. Y yo decía, veía que había muchos abogados que las manejaban. Y yo decía, yo quiero ayudarla, yo quiero manejar todas esas cosas. Y eso me impulsó y me llevó a ir al derecho. Le ayudé en el área civil y luego una gran amiga penalista me llevó desde la universidad. Ella intentó hasta que finalmente me llevó a su terreno penal y la hacía muy bien. Y te recuerdas algún, no caso como caso, pero te recuerdas en algún momento que fue muy duro, fue un momento durante, ejerciendo como abogado. Tuve varios momentos duros. Y puedes compartir uno así que, ¿cómo pudiste salir de eso? Porque, ¿de qué se trata el programa? De que la gente salga adelante. Que aunque viste algo duro o tuviste que manejar algo duro, un caso, pero salió adelante. Que quiero que le des una esperanza a la gente que te está viendo en este momento, Patricia. Tuve un caso donde fui amenazada, fui y iba a hacer un embargo. La verdad es que en ese momento no tenía corazón, iba con todo. Tenía un objetivo y yo no podía ir con mis sentimientos arriba, sino que yo iba por el objetivo. Lo guardaste en el bolsillo, los sentimientos, por decirlo de alguna manera. Correcto. Lo hiciste en el bolsillito derecho. Exacto, ahí iba. Y estuve en un momento donde en los embargos, pues, se ejecuta todo. Todo, todo, todo. Y una vez le aprendí a un profesor que hasta los bombillos me los tenía que llevar. Ay, Dios mío. Y fue un momento bien desagradable. Muy desagradable. Y una persona me amenazó, vino la policía, él trajo un arma. Y fue un momento donde mi vida estaba en riesgo. Así que ese momento fue bastante, bastante lindo. Bueno, bienvenida por estar aquí de vuelta y por estar viva y por estar en este momento compartiendo con todos nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros siempre ha tenido como un momento en la vida donde teme por su vida, pero sale adelante. Y está aquí y ahora y eso es lo más importante. Bueno, Patricia, ¿qué le podrías, no sé, bastante de los suscriptores, que son mujeres? Este, por supuesto, tenemos muchos hombres, pero un mensaje para la mujer. Me encantaría decirles que definitivamente como mujeres tenemos muchas cosas a nuestro favor. No tenemos nada en contra. Todo lo que tenemos lo debemos usar a nuestro favor. Tenemos ese poder interno nuestro que debe salir a flote en cualquier momento. Nosotros tenemos algo interno, no sé cómo describirlo. Cada quien sabe ese poder, eso que hay dentro de cada uno que sabe en qué momento ejecutarlo. Y en cualquier momento nosotros podemos sacar nuestra bandera de victoria como mujeres. Qué bella. Pero vieron que es súper suavecita, que tiene un corazón de oro. Es súper buena gente. Señoras, señores, los buenos somos más. La gente buena, la gente que se parece, se reencuentra en esta vida. Un beso grande y me despido. Chao. Gracias, Patricia. Gracias, qué bella. Gracias, amigos. Mua! Gracias.